Comenzó la teoría de aquí, Arce Henry Sin mi cabalarse también, De mi hermoso y mi amor De las que te despejaron, De los sueños de mi papá Y la voz siempre solitaria, A ver qué es mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos para el colegio Árceles Réveld! Esa es mi gente ¡Chau! ¡Eguro! Calificador de una tarea italica Listo. Señor Raquel, por favor acérquese a cabo el disque. Listo. Señor Raquel, por favor acérquese a cabo el disque. Listo. Señor Raquel, por favor acérquese. Listo. Señor Raquel, por favor acérquese. Listo. Señor Raquel, por favor acérquese. Listo. Señor Raquel.